Cuando el amor llega a tu corazón, no lo dejes ir Hoy quiero pensar que yo soy tu vida, quiero que me digas que esta no tu herida Hoy miro al pasado y no recuerdo nada, fue una pesadilla que ya esta olvidada Quiero que recuerdes los bellos momentos, cuando te besaba con labios violentos Y te hacía sentir que solo yo existía, porque sabes bien que eres la vida mía No vale nada Hoy quiero que vuelvas junto a ti a mi cama, quiero ya sentir que todavía me amas Que tu cuerpo tiembla al ver mi mirada, los momentos malos ya no valen nada Que grites al mundo que yo soy tu dueño, y convierto en realidad todos tus sueños Y te hacía sentir que solo yo existía, porque sabes bien que eres la vida mía No vale nada No vale nada Quiero que recuerdes los bellos momentos, cuando te besaba con labios violentos Que grites al mundo que yo soy tu dueño, y convierto en realidad todos tus sueños Yo te hacía sentir que solo yo existía, tú sabes muy bien que eres la vida mía Tu cuerpo temblaba al ver mi mirada, los momentos malos ya no valen nada No vale nada No vale nada